Madre Nuestra Madre Nuestra que diste valor Madre tierna que diste perdón Virgen del Rosario eres amor Vive siempre en nuestro corazón En las noches tú siempre estarás Dando aliento, calma, dando paz Tú derramas semillas de amor En nuestra oración siempre estarás Madre Nuestra, Madre tierna Vive siempre en mí Tú me llevas siempre a la verdad Mi camino y mi oración siempre a ti llegarán Madre Nuestra, tú eres la bondad Madre Nuestra, Madre tierna Mi camino y mi oración siempre a ti llegarán Madre Nuestra, tú eres la bondad Con gran fe yo he de evangelizar Hasta el fin vivir en hermandad Con esfuerzo yo he de conquistar Madre Nuestra, Madre Que nuestra alma tenga libertad Madre Nuestra, Madre En las noches tú siempre estarás Madre Nuestra, Madre Nuestra, Madre Madre Nuestra, Madre tierna Tú me llevas siempre a la verdad. Mi camino y mi oración siempre a ti llegarán. Madre nuestra, tú eres la bondad. Madre nuestra, Madre tierna, vive siempre en mí. Tú me llevas siempre a la verdad. Mi camino y mi oración siempre a ti llegarán. Madre nuestra, tú eres la bondad. 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 Alabaré siempre al Señor, mi Dios. Grandes maravillas hizo en mí. Alabaré siempre al Señor, mi Dios. Su profunda paz me hace sentir. Alabaré siempre al Señor, mi Dios. Grandes maravillas hizo en mí. Alabaré siempre al Señor, mi Dios. Su profunda paz me hace sentir. Él es Santo y su misericordia llega a sus mieles. De generación en generación. Su brazo es fuerte. Desbarata los planes de los arrogantes. Derriba del trono a los poderosos y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos los despide de vacío. Alabaré siempre al Señor, mi Dios. Grandes maravillas hizo en mí. Alabaré siempre al Señor, mi Dios. Su profunda paz me hace sentir. Alabaré siempre al Señor, mi Dios. Grandes maravillas hizo en mí. Alabaré siempre al Señor, mi Dios. Grandes maravillas hizo en mí. Alabaré siempre al Señor, mi Dios. Grandes maravillas hizo en mí. Grandes maravillas hizo en mí, alabaré siempre al Señor, mi Dios, su profunda paz me hace sentir. Como había prometido a nuestros padres, auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Su profunda paz me hace ser. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Me hace sentir, me hace censura, una paz me hace sentir, alabaré, alabaré. Oh Señora mía, Madre mía, yo me ofrezco del todo a vos. Y en prueba de mi filial afecto, os consagro mi corazón, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Toda mi vida, yo la ofrezco del todo a vos. Oh Señora mía, Madre mía, yo me ofrezco del todo a vos. Y en prueba de mi filial afecto, os consagro mi corazón, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Toda mi vida, yo la ofrezco del todo a vos. Mi corazón, mi corazón, mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Oh, Señora mía, Madre mía, yo me ofrezco del todo a vos. Y en prueba de mi fila al afecto, os consagro mi corazón, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Toda mi vida, yo la ofrezco del todo a vos. Mi corazón, mi corazón. Mi corazón. Mi corazón.